La delegación de la Secretaría de Economía en Tlaxcala, en coordinación con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, imparte talleres de asesoría a prestadores de servicios a efecto de que puedan consolidar su registro de marca para que el consumidor identifique los productos que comercializa, señaló el delegado Daniel Corona Moctezuma. ¿Qué es lo que se busca? El poder llevar un control y un orden en el otorgamiento de este tipo de distintivos o marcas que permitan, por un lado, distinguir sea un producto manufacturado o bien la prestación de un servicio. Esto es como un acta de nacimiento que hace que este servicio o este producto sea individual y con un referente que, por un lado, lo distinga de otros similares, pero que a su vez permita también al público demandante identificar. Esto es propiamente el objetivo. A través de talleres se asesora para crear el referente distintivo que contribuirá a identificar al producto o servicio por su logotipo, eslogan e imagen en modalidad individual y grupal. Los talleres se imparten la segunda semana de cada mes de forma gratuita en las instalaciones de la delegación estatal. De manera simultánea ofrecemos algunos talleres para lo que es marcas y para lo que es patente. Estos talleres tienen como objetivo, por un lado, informar cuál es el objetivo y cuál es la conveniencia de que se consideren para tramitarse. Y por otro lado, se informa también cuál es el mecanismo que deben de ocupar para poderlo obtener. El delegado enfatizó que esto dará certeza a los productos o servicios en el mercado. Realmente es útil el que cuenten con información que les permita una toma de decisión más certera, más fundamentada y que conozcan cuáles son los beneficios que se pueden obtener con estos servicios o con estos productos que ofrecemos, pero más allá el hecho de que este es un beneficio para ellos. Si quiere conocer el programa de talleres de asesoría que ofrece la delegación de la Secretaría de Economía de Tlaxcala para consolidar las marcas registradas, marque al 012464621065. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.